Y puntualizar que este conflicto ha sido de aproximadamente 356 días de la firma del convenio en el municipio del departamento de Santa Cruz sobre la creación de 175 ítems y hasta la fecha no ha sido concretado con la firma o la consolidación de esos 175 ítems. No es un conflicto de hace un mes, sino de 356 días de la firma del conflicto. El segundo punto importante que hay que recalcar es que tendría que conformarse mesas técnicas para ver cómo va a ser el crecimiento vegetativo ante el aumento de las prestaciones de servicios con la ley 308, la ley de gratuidad. Esperemos que esas mesas técnicas se inicien ya el día de mañana. Manifestarnos que el día jueves tenemos una asamblea donde vamos a determinar algunas medidas a seguir, esperando también que esto se pueda consolidar y pueda el municipio sentarse con nosotros sobre el tema de crecimiento vegetativo y que el conflicto no lleve a mayores consecuencias. Posiblemente vamos a tomar un paro de 48 horas para la próxima semana, dependiendo de lo que salga de la asamblea. Y en la asamblea no solamente van a estar los profesionales médicos, también van a estar las organizaciones sociales que están involucradas en el departamento, porque este es un problema local que va a ser también un problema departamental y vamos a ser un problema nacional, porque no solamente al municipio le corresponde el tema de los recursos humanos, también corresponden a otras autoridades departamentales y nacionales, por lo tanto tenemos que ponerle seriedad en el tema de que los recursos humanos son necesarios para la salud del departamento. Gracias. 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 Gracias.